Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Chacalén chicos, vamos a continuar con nuestro curia serie Hedrix Así que nada, vamos a ver qué nos pasa O qué pasa el día de hoy la verdad Ya estamos empezando a tener un poco más de alimentos Así que Eso nos va a venir muy bien la verdad Aquí todavía nuestra plantación no da efecto completamente Y Me gustaría plantar una segunda ronda de Zanahorias La verdad tengo ahí unas cuantas zanahorias Y tal vez yo creo que aquí quepan Probablemente Yo no sé si quepan, la verdad hay que ver Habría que dejar siempre Una barrera, o sea Una de estas barreras Y una de esta de acá O sea algo así Más o menos Más o menos es como el otro lado Más o menos así Así que vamos a ver Veamos Entonces Si seguimos la temática que hemos estado siguiendo Probablemente esto sea así Y el resto sea agua Son 17 así que tampoco es que sean Demasiadas por decirlo así Son 17 Son 17 Yo no sé cuántas que van acá Entonces Vendría igual Igual no falta espacio Así que no Aunque sea para una línea más Por ahora no voy a comer O sea por ahora Simple y llanamente Voy a hacer esto O sea Con la zanahoria Voy a usar esto un rato La verdad que Este es el segundo Que Zen está acá Y me quiere agarrar Ando con una pata mala Y tengo Una especie de cabestrillo En el pie Y Me viene a morder el cabestrillo Es un desgraciado Bueno ya No sé si se llama cabestrillo Pero es como Una especie de cosa Que va al pie Que lo sostiene Entonces Eso es como para las patas madas Entonces Cuatro Probablemente Probablemente Cuatro Cuatro No sé Si con esta Alcance a tenerlo Todo Como quiero La verdad Ahí Ahí está el lío No alcance O sí No Me falta Me falta un espacio Pequeño todavía Y ahí están creciendo Fíjense Y ya tendría que salir afuera A buscar agua Es la única Puso la razón La verdad Y ya me está quitando vida O sea No he comido nada Entonces Creo que lo mejor Va a ser Comer algo Son dos Por cada uno Creo que se pueden cocinar También Pero por ahora Para que Voy a dejarlo ahí Eso Por ahora Si voy a cocinar Eso por lo menos O sea Y voy a meter Esto se lo va a sacar Eso lo va a meter Ahí Eso lo va a meter Eso también Esto de acá Lo voy a dejar acá Ahora me equivoco Esto es lo que voy a usar Ahora La verdad No Voy a guardar Esas dos semillas De Que tengo Y los palitos Probablemente Los guarde también Por ahora Entonces necesito Llenar alta agua Lo bueno que esto sea No es muy grande Así que Vamos a ver Esto de Andar moviendo Agua tras agua Tras agua Tras agua Tras agua Es una Una mía Pero bueno Es la única forma Así que Igual Definitivamente Igual no necesitaba Tanta agua Sin solamente Era eso Nada más Y arriba Eso de arriba Si me estaba Como que Empezando a preocupar Porque el espacio Que tengo ahí Es muy pequeño Si se dan cuenta No es un espacio Grande Ni nada Es un espacio Muy pequeño Que es como Para guardar Esta azúcar Que estoy sacando Probablemente Sea mejor Hacer Otro espacio Tal vez No acá Porque No sé Si ahí Sea el lugar La verdad En este momento No creo Que sea El sitio Adecuado Y fíjese Curiosamente Botó La semilla Raro ¿No? Voy a agarrar Un poco de tierra Un poco de tierra Vamos a poner así Un poquito de tierra Para Llenar esto Un poco Yo no sé Si sirve Pero Tal vez Si Curiosamente Botó Esa semilla Y tiene semillas O sea Tiene para crecer Acá y al costado Entonces es como Raro Por eso es que Decidí como Que poner Acá arriba Acá arriba ¿No? Ver Quiero ver Porque obviamente Quiero crecer Fíjense que Hay siempre Un lado En el cual Bota El agua Bota La semilla O lo que sea ¿Por qué motivo? No lo sé La verdad Pero siempre Hay un lado En el que Bota Entonces Como un poco Raro Y fíjense que Ahora sí Aquí nació Una semilla Y eso es genial Por eso es que Me gustan tanto Las sandillas Porque las sandillas En sí No producen una De una Producen muchas ¿No? Por eso es que Es tan interesante Siento que El resto De De semillas Probablemente Bueno Producen dos O tres Pero la semilla O sea La sandilla Producen Sí La semilla Y eso es muy bueno Entonces Vamos a Intentar hacer Otro sitio Para sandilla Que lo necesito Sí O sí O sea Voy a usar esto No más No importa Tengo ya arriba Más material Así que puedo hacer Otro De hecho Ya apague Esta herramienta Hace mucho rato Así que Voy a Utilizarlo Como Como una herramienta Común Eh Si le he puesto Harta luz Para que Funcione bien La verdad Funcione bien Me peco El brazo Wow Vamos a ver Vamos a ver Yo no sé Por qué Me pica Tanto el brazo La verdad Ambos lados Ni idea Vamos a ver Entonces Voy a seguir Picando Acá Porque Necesitamos Seguir Sacando Necesito Poner más Créanme Que de esas Siete Van a salir Varias semillas Y ya Vieron Como O sea Vieron Como lo puse Yo por lo menos La sandía Y Si necesito Necesito Bastante espacio Para poder Hacer más O sea Aquí Tienes Uno Dos Uno Son Tres Líneas Pero Igual Tres Líneas Es poco Tres Líneas Son Uno Dos Tres Cuatro Semillas No es Mucha Es poco La verdad Carbón Todo carbón Sirve Así que Si es que Encontramos Lo sacamos Después Ya tapo Nada más Esto Pero Es bien útil La verdad Y acá Ya apagamos Nuevamente La herramienta Que estamos Utilizando Con esto Ya apagamos Así que Genial Entonces Acá Por lo menos Voy a hacer Lo que hice Con Cuando Voy construyendo ¿Se acuerdan? O sea Voy Cavando En el Para sacar Mineral Siempre Voy tapando Y aquí Voy a hacer Exactamente Lo mismo Entonces Con eso Ya apagamos Otra herramienta Muy Muy Bueno Así que Todo Bien Quiero Abarcar Un buen Terreno Para poder Como Decir Así Bueno Voy a tener Sandillas Bastantes Este No sé Si bastantes Pero quiero Tener sandillas Por lo menos Si Este lado Si va a ser Diferente Voy a tener Todo esto Lleno de agua A lo largo Así que Vamos a ver Entonces Necesito Tierra Así que Voy a ir Un poco A subir A buscar Tierra Y voy a Si puedo Cortar Esto Fíjense Ahí Lo cortamos Y lo ponemos De nuevo Vamos a ver Entonces Tres 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 Y ahí Está creciendo Fíjense Está creciendo Nuevamente Nuestras papitas No todo No todo Da frutos Pero Ya con que Algunos den frutos Es suficiente Y ya Cuando Como vamos a tener Más Material Ideal No solamente Uno Eso Nos va a Ayudarnos Así que No es tan Preocupante Antes Solo teníamos Un huerto Entonces Un huerto Si es Solamente Uno Ya no Así que Como ya no Esto Va a Acá Son Siete Eso Va ahí Por lo menos Creo que Vamos bien Ahí Tenemos Otra Sandía Genial Y ven Que creció En otro Lado No creció En el Mismo Lado O sea Es como Bien Rarito ¿No? O sea Por lo Menos Esto Debería Ir Así Supongo Así ¿No? Entonces Es un lado Agua Y aún Nos queda Porque Si se dan Cuenta O ven El agua Va a ir Ahí Y va a ir Ahí Estos son Son pocos Son Son Dos Cuatro Son cuatro Nada más Miren Un segundo A ver Si la puedo Pillar No No La puedo Pillar No me Deja Pillar Se Corre Miren Acá Está Ibi Aquí Está Ibita Ibita La Corrediza Así Que nada Chicos Ya estamos Con el Tiempo Así Que lo Voy a Jajar Hasta Acá El Día De Hoy Espero Que les A Gustado Ya saben Suscríbanse Déjenme Like Comenten Bajo El Video Y Los Veo En Un Próximo Episodio De Getrix Chicos Acá En Minecraft Ya saben Que si les Gusta El Canal Compártanlo Déjenle Like Comenten Bajo El Video Enseñense A Toque Es